Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde sólo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel y Aleka Vial. Radio Universidad de Chile presenta Muy buenas tardes queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Espero que estén excelentes en este día, el día miércoles, iniciando una nueva tertulia humana tan necesaria para estos tiempos de tanta transformación de lo que está sucediendo hoy en Chile, en el mundo. Están pasando muchas cosas, cambios fuertes y posiblemente uno queda bastante descolocado. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan fuera de Chile, los que nos escuchan también fuera de Santiago. Les recuerdo nuestro sitio web conversandopositivo.cl, también nos pueden escribir en nuestro Twitter, arroba conversandoposi, y también estamos en Facebook, arroba conversandopositivo, o sea, Facebook conversandopositivo. Así que tal como les decía, está sucediendo muchos cambios, hay un despertar por un lado y por otro lado hay una gran oscuridad, y por esa razón en el día de hoy, ya casi terminando el año, tenemos un gran invitado que ya estuvo con nosotros en MSA Festival, con unas dos charlas con muchas, muchas personas interesadas. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Él es Cristian Contreras Radovich, es doctor en filosofía y la ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona, es máster en filosofía y la ciencia, también es magíster en filosofía política, es periodista, bachiller en ciencias sociales, ha escrito tres libros de la editorial universitaria, Por qué ocurrió el Bing Bang, la teoría del Bing Bang y la perfección de la sabiduría, y Politicon, es además investigador de enigmas, mucha gente lo conoce como el Dr. File, está permanentemente en la red, en el programa Mentiras Verdaderas, y adicionalmente es fundador de su Academia para el Cultivo de la Sabiduría y la Evolución de la Conciencia. Toda la información de él la pueden encontrar en docfiles.cl. Cristian, bienvenido. Ricardo, un gusto estar contigo nuevamente, después de aquel encuentro en septiembre durante el festival, así que a tu disposición, es muy agradable estar contigo, como te dije, y con lo que tú estás haciendo. No, muchas gracias. Bueno, este programa, denominado Conversando Positivo, tiene como finalidad principal hacer un aporte al desarrollo humano y al abrir un poco más los ojos, tal como partí este programa, claramente la Tierra, de alguna forma es como un sistema, un machix, pero también es más que ese machix, ¿no? Tenemos un espíritu, se puede decir, una esencia, y tenemos que ir abriendo los ojos. En el sentido, tú haces una gran labor en tu programa y me gustaría partir, ¿cuál es tu visión de lo que hoy está sucediendo en Chile y en el mundo, especialmente en esos aspectos que como que nos están bloqueando la mirada y por otro lado nos dan la posibilidad de tener otra mirada? Ricardo, y amigos que nos están escuchando también, mira, desde mi punto de vista, el año, si uno sintetiza, este año 2015, ha sido el doloroso despertar de la conciencia también, en nuestro país específicamente, si uno se da cuenta, por ejemplo, la revelación que ha significado todos los casos de corrupción que hemos padecido, es muy similar a lo que ocurrió con el informe Retic en su oportunidad, que de repente fue un despertar de... De todo lo que había sucedido y que estábamos como con los ojos tapados así. Y hoy día, más o menos, desde mi punto de vista, pasa algo similar con todos los que son los casos Soquimich, Pentacabal, Codelco, Corpesca, Caradima, y la guinda de la torta de diciembre salió hace un par de días atrás, esta cosa del ejército, de esto que se ha encontrado... Cocaína. ...traficando. Entonces, ya, al menos, si uno ve todo este escenario, es un escenario, evidentemente, deprimente de la realidad social, de la realidad cultural, pero al mismo tiempo, es un despertar para muchos a la realidad en la cual se ha vivido durante muchísimo tiempo. Así es, claro. Desde mi punto de vista, nosotros hemos vivido en un imperio de la mentira, y se sigue viviendo en un gran imperio de la mentira. Entonces, a pesar de todo esto, a pesar de esta oscuridad, bueno, de la oscuridad sale esta luz, que es darnos cuenta, por ejemplo, de cómo funciona el sistema. Ahora, es el sistema, un sistema occidental, un sistema que, si uno se da cuenta, mira, cuando uno nació a la academia ya hace más de veintitantos años, el diagnóstico de Occidente estaba escrito hace mucho tiempo, por autores como Oswald Spengler, Toynby, Jasper, que todos hablaban de una gran decadencia de la cultura occidental. En la película de Meno Urgo, en 1984, que muestra exactamente lo que es hoy día. Exactamente. Entonces, uno nació con eso. Uno no tenía que diagnosticar la decadencia. Y la decadencia de Occidente no es una decadencia material, por cierto, porque hoy en día nunca han habido tantos multimillonarios en el mundo como lo que se está viviendo hoy día. Sino que la decadencia, precisamente, es una decadencia cultural, espiritual, moral, política, religiosa. Porque no se salva, en este minuto, después de este 2015, no se salva nadie. Ninguna de las superestructuras de la sociedad, desde la política, no se salva. La económica tampoco, y qué decir, la religiosa, entre otras superestructuras. Entonces, estamos... Bueno, y eso, en ese sentido, Cristian, lo que conversamos fuera de micrófono, es, digamos, como un llamado a las autoras y editores, que este programa, Conversando Positivo, justamente, quiere demostrar que existen las dos caras. Que existe la ley de los contrastes, tal como salen los principios del equivalión, también, ¿no? Y si aparece la oscuridad es porque está apareciendo la luz también. Bien, tiene sentido... Hay muchísimas personas que hoy día están construyendo para el aspecto más luminoso y muchas personas que están abriendo los ojos. Por eso es que es importante también conocer esta parte. O sea, todo lo que está sucediendo para poder enfrentar la otra. Y desde mi punto de vista, es lo que viene, porque... O lo que estalla. Y es lo que está sucediendo, digamos. Efectivamente. Nosotros estamos viviendo, desde mi punto de vista y mi lectura, una época de alfa y de omega. De oscuridad, pero también del inicio de semillas espirituales muy importantes para el futuro. Particularmente desde Sudamérica. Así es. Por eso es una época de, claro, de una somnolencia de muchos, pero al mismo tiempo las personas que están despertando, a través de programas como este también, obviamente, cada día son más. Y se están transformando en personas cada vez más influyentes. Que es lo importante. Entonces, en ese sentido, al menos dejar algunas cosas, desde mi punto de vista, que son muy relevantes, por ejemplo. Por ejemplo, el continente del futuro es Sudamérica. Todas las predicciones lo presentan así, ¿no? Desde mi punto de vista, sí. Desde mi lectura, sí. Muchísimas lecturas de profecías de los antiguos pueblos originarios, como los queros, como los mayas y otros tantos, hablan de que Sudamérica es el continente de un nuevo despertar. Pero al mismo tiempo, importantísimas tradiciones del Oriente, particularmente de la India, dicen que Sudamérica viene ahora a levantar la voz y a traer orden a un mundo en desorden, caos y sin sentido. Yo creo que eso es lo primero muy relevante. Entonces, de alguna forma, nosotros estamos llamados por el destino a construir y crear, por decirlo así, un reino de paz, un continente de mayor armonía, y defenderlo eso frente a los otros continentes y a los otros hemisferios, particularmente el hemisferio norte, que es un hemisferio en guerra y en actual destrucción total. Entonces, yo creo que eso es lo primero muy relevante, porque es muy hermoso darnos cuenta de que tenemos una inmensa admisión, no solamente como sudamericanos, sino que también como chilenos. Es decir, estamos llamados a construir la civilización más importante de los próximos mil años. Y según el calendario maya, recién estamos en el año 3. Estamos parteando, claro. Entonces, fíjate tú el gran desafío que hay para todos los chilenos en ese sentido, es muy relevante. En ese aspecto, Cristian, bueno, dos cosas. Uno, hoy día hay un montón de personas, budistas, todos que están viniendo justamente de la India. Yo he entrevistado a varios que hacen la radio, y puede ser por lo que tú estás planteando. Y en segunda, segunda cosa también, es que cada vez es más claro que nosotros somos co-creadores de la realidad. Es decir, nuestro país es una proyección de lo que nosotros estamos creando. Entonces, es importante que todos empecemos como a crear en lo que tú estás transmitiendo. Que hay posibilidades para ir generando ese cambio. Te quería preguntar, hay varios temas, pero partamos de algo que terminó recién, digamos, que es la cumbre climática. Yo te quería preguntar, ¿cuáles son las consecuencias de esa cumbre? ¿Y cómo ves tú el tema ambiental y el poco cuidado que le tenemos a la Tierra, que obviamente es un ser vivo también? Bueno, mira, creo que es uno de los problemas y temas más relevantes del futuro. ¿Por qué? Porque, mira, yo recuerdo el año 2004, cuando salieron los primeros antecedentes de la influencia del hombre en el cambio climático. Salieron grandes industrias de la Tierra a desprestigiar todo esto que se señalaba, y después de ya 10 años hay un consenso de esta intervención humana y que esta intervención humana en el medio ambiente provoca y es causa del cambio climático y de la destrucción de la vida en la Tierra. Entonces, ya ha habido al menos un avance inmenso. Pero los desafíos son aún más grandes. ¿Por qué? Porque lo que uno necesita es sincronizarse como seres humanos, como sociedad, con la naturaleza, con el sol y con el centro de la galaxia. Nosotros no somos aparte en ese sentido de la Tierra. Nosotros formamos parte de un ser vivo, como tú lo decías, pero no es que esté el ser humano y la Tierra aparte como un objeto completamente separado. ¿Qué es lo que ha sucedido que nosotros hemos vivido durante mucho tiempo bajo ese paradigma? El paradigma de que nosotros somos aparte de la naturaleza y que, bueno, que ha llevado a una verdadera sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra. Entre las propuestas, de alguna forma, que yo pienso que son vitales para una refundación cultural, para una reformulación cultural y para construir un continente de mayor armonía y un país de mayor armonía. En este sentido, creo que es muy relevante cambiar el calendario en el que uno está. El calendario gregoriano de 12 meses tiene una visión lineal del tiempo. Y las visiones lineales del tiempo justifican la depredación del medio ambiente. Entonces, desde mi punto de vista, una de las cosas muy relevantes que tienen que ver con estos cambios fundamentales para los próximos mil años es hacer lo posible por construir un calendario que nos ordene, pero que nos ayude a estar sincronizados con la naturaleza. Por eso yo siempre tomo el calendario maya de 13 meses, de 28 días, como un calendario armónico, un calendario que nos permite esta conexión del hombre con la naturaleza, con la Tierra, con el Sol y con el centro de la galaxia, porque estamos conectados con el centro de la galaxia gravitatoriamente. Entonces, creo que puede ser un aporte eso dentro de estas visiones nuevas. Pero es fundamental. Ahora, también tiene que ver con toda la matriz energética, todo este cambio. Y creo que al menos las señales iniciales son positivas, en el sentido de que tarde o temprano las industrias de la Tierra van a tener que virar. Virar. Así de simple. Y al menos las señales políticas están. Entonces, si uno quiere sobrevivir, la matriz energética se va a tener que cambiar. Y eso es positivo también. Y el tema del agua también, ¿no? Y el agua también. El agua es otro tema conflictivo. Bueno, el medio ambiente tiene una cantidad de aspectos que van desde, bueno, desde el agua potable, que hay que cuidar el agua potable, pero de igual hay, digamos, reservas subterráneas. Sin embargo, de todas maneras es que se está viviendo en muchísimas partes del mundo una sequía gigantesca, como lo que se está viviendo también en nuestro país, en toda la zona central. Sin embargo, yo creo que, mira, incluso, dentro de las predicciones que vienen a nivel medioambiental, es que los eventos un poco más catastróficos o eventos más fuertes, como los tsunamis que hemos vivido, como los terremotos y otras cosas, van a ayudar a que el ser humano tome conciencia de la necesaria conexión con la naturaleza. Entonces, yo creo que son aspectos vitales para el futuro. Y hay otro concepto que tú lo planteaste también, Cristian, estamos con Cristian Contreras aquí conversando positivo, las de Algarro Fogel, respecto a la Tierra vista como unidad. Hoy día el concepto de unidad está planteado en la física también, ya lo están planteando los científicos, que todos somos uno, que tiene que ver también con la física cuántica. Entonces, a medida que vayamos tomando conciencia de que somos todos seres integrados, y lo que nosotros hagamos, aunque tiremos algo a la Tierra, eso va a tener una consecuencia en la Tierra general. Yo creo que eso lo podemos transmitir también para que vayamos tomando conciencia de que tomemos conciencia de cada uno de nuestros actos. Y eso es, mira, dentro de un escenario del siglo XX, donde en gran medida las humanidades han fallado, la política ha fallado, la religión ha fallado, la economía ha fallado, la ciencia ha surgido como un salvavidas verdadero a este nuevo comienzo que estamos viviendo. Y dentro de eso, tú lo señalaste, hoy día se sabe que a partir de la física cuántica, todos estos fenómenos de interconexión cuántica de todo lo que existe, no localización cuántica. Entonces, la física da un sustento en este sentido a la interconexión e interdependencia de todo cuanto existe. De todo, claro. Y eso, fíjate tú, lo que descubrió la física cuántica, esta interdependencia de las partículas elementales del universo, de las cuales estamos compuestos, bueno, era uno de los principios del dios Thoth o Hermes Trimegisto, desde hace más de 5.000 años. Están equivalentes. Están equivalentes. Los principios de vibración también. Entonces, todo eso que se está descubriendo hoy día por la ciencia, Se está recordando, quizás. De alguna forma se está recordando. Y también, otra cosa que viene muy importante es la revalorización de las antiguas culturas de la Tierra. Es decir, uno tiene que aprender muchísimo de la sabiduría de grandes culturas como la egipcia y al mismo tiempo como todos los pueblos originarios de América. Sí. Es decir, todo en la conexión con la naturaleza, que es algo que hoy día se necesita, entonces se está aprendiendo también de las antiguas civilizaciones todas estas cosas. Asimismo, por ejemplo, otra de las bases fundamentales es la relatividad general de Einstein. Cuando Einstein plantea su relatividad y que en realidad la luz es al mismo tiempo partícula y onda, te está señalando un principio antiquísimo de biunidad de la realidad, que claro, en lo superficial tú eres una cosa, pero en lo profundo constituimos una biunidad. Bueno, de hecho hoy día se habla de los multiniversos, de las multidimensiones. Así es. Entonces, yo creo que hoy día, al menos dentro de la línea de pensamiento más poderosa para el futuro, y dentro de esto despertar de la conciencia, el encuentro entre lo que es la física de Occidente, que es la más avanzada del mundo, y la metafísica del Oriente o filosofía del Oriente va a constituir, como te señalaba, un gran camino, una gran corriente de pensamiento para el futuro. Encuentro de dos mundos en ese sentido, la ciencia más avanzada de Occidente con la filosofía más avanzada del Oriente, creo que eso puede significar para lo que es esta formación cultural en la cual se está aquí en nuestro continente, en nuestro país, bases sólidas para avanzar. De todas maneras, pero bueno, para eso también hay otro punto que hoy día se habla mucho, pero se habla poco en el fondo, que es la educación. Que en el fondo tiene que haber una educación humana, a partir de que el feto está en el vientre. O sea, una educación humana hacia la mamá, una educación humana hacia los chiquititos, entre cero, cuatro, cinco años, la importancia de lo que uno les va entregando. Mira, eso es también otra cosa, otro gran tema, lo que es la educación. Mira, incluso preparo un seminario sobre los líderes del futuro. Uno de los líderes, una de las características de los líderes del futuro es que tiene que haber menos números y más humanidad. Así es. Y eso es trascendental para toda esta reconexión. O sea, las industrias, las grandes empresas del futuro, no pueden simplemente estar viendo números azules y números rojos, y no se cuenta lo que hay detrás de cada uno de estos números. Bueno, hoy día se habla de inteligencia espiritual, y a Chopra y otros lo están hablando. Los grandes líderes organizacionales, si no tienen inteligencia espiritual, le están dando la obra un poquito. Por supuesto. Y esto al menos en lo educativo, que nosotros vivimos en una crisis también educativa que no tiene solución hace muchísimo tiempo. Y no va a tener desde mi punto de vista solución con estas reformas, porque uno tiene que apuntar la ontología de la educación. Entonces la ontología de la educación en nuestro país se ha fundamentado en ese tradicional antagonismo entre la ciencia y la religión. Entonces, cuando uno visualiza ese antagonismo, y claro, durante muchísimos siglos ha prevalecido aquí en Chile la fe sobre la razón, o la religión sobre la ciencia, bueno, esa ontología tiene que ir cambiando. Es decir, se tiene que ir incorporando la ciencia como un pilar de la educación, la investigación, todo lo que se ha vivido este año lamentable con CONICIT. Es decir, mira, si uno quiere tener un país desarrollado, según las cifras uno tiene que invertir el 1,2% del PIB en investigación. Entonces, bueno, son algunas de las señales. Ahora, hay un tema, Cristian, bajo mi punto de vista bien importante, que es el tema de la información. Hoy día hay un exceso de información. Internet es un receptáculo de informaciones múltiples, unas positivas, otras negativas, otras copiadas, otras re-re-copiadas del original. Entonces, en realidad la ceduría no es más información. Entonces es un tema que también hay que profundizar. ¿Cuál es la ceduría real? ¿Cómo se complementa esa información? ¿Cuál es la información real también? Quizás los auditorios todavía se pueden estar preguntando, por ejemplo, tu mismo programa, lo que tú transmites, la información que hay en Internet, ¿cómo uno se puede orientar? ¿Cuál es la información de sabiduría? ¿Cuál es una información que solamente te está finalmente bloqueando más el cerebro? Mira, es bueno, muy importante, porque como te lo señalaba, lo que viene ahora, desde mi punto de vista, a nivel del universo, en los 13.600 millones de años del universo, hoy día estamos viviendo, marcado, millones de años, 13.600 millones de años del universo, se han pasado por cuatro grandes saltos evolutivos. Y hoy día, marcado por el año 2012, estamos en el quinto salto evolutivo desde mi estudio, se lo señaló. Este salto evolutivo precisamente consiste en el paso de un mundo constituido por una conciencia material a la sabiduría espiritual. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿cómo nos conducimos hacia la sabiduría? Porque hoy día se está lleno de información, incluso medios de comunicación que no te informan, porque la información significa que tú vas a estar mucho más completo en tu visión de la realidad. Te desinforman. Te desinforman. O se omite muchísimo también. Entonces, uno tiene que recordar que, al menos, los tres primeros peldaños del gran ascenso ha sido una cultura mucho mejor. El primero, mira, es gratuito, es la inteligencia. Uno nace inteligente por ser homo sapiens. Se acabó el punto. Es decir, no hiciste ningún esfuerzo, pero somos inteligentes. Inteligencia bajo el punto de vista cerebral, digamos, es la razón. La razón. Es decir, nacimos con esta cualidad que es la inteligencia. Sí, es que es la capacidad razonable. Efectivamente. Después, esto te lleva al conocimiento. El conocimiento siempre es de aspectos materiales de la realidad. Yo tengo conocimiento del vaso, de las cosas, de los libros, etc. Pues bien, el paso siguiente es pasar del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, a la sociedad de la sabiduría. El rasgo de la sabiduría es que es espiritual. Así como el conocimiento es fundamentalmente material en estos aspectos que estamos señalando, la sabiduría es espiritual. Entonces, ¿cómo tú reconoces la sabiduría en la pregunta? Vamos a hacer una breve mención publicitaria y volvemos de inmediato. Estamos con Cristian Contrías. No se vayan. El éxito de un gran atleta está en descubrir sus propias potencialidades. Nada se improvisa. El trabajo es duro. Su esfuerzo por alcanzar una nueva marca significa tiempo. Y en muchos casos, el tiempo vale un oro olímpico. Ola Deportes Carosi en la ruta de los Juegos Olímpicos Río 2016. Carosi felicita a los primeros deportistas clasificados. Y pronto vendrán más. Carosi me encanta. Chicos, mañana a las 9 de la reunión de planificación. Expones tú, Matías. Pero me siento pésimo. Con suerte respiro y tengo que hablar. Pero Mati, ¿no conoces glucóxilón de no? No. ¿Qué es eso? Alivia los síntomas del resfrío. Te sentirás mucho mejor y dejarás de sonarte a cada rato. Combate y alivia los síntomas de la gripe y la influenza con Flucoxinum de Nob. El medicamento homeopático. Cámbiate a lo natural. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Dolorub Crema te invita a practicar deporte, pero a prevenir lesiones. Dolorub Crema te acompaña en tu entrenamiento diario y en cada competencia. Dolorub Crema es rápido, eficaz y mejora tu rendimiento. Dolorub Crema, el especialista en dolores musculares. Org Chile es representante en el país de World Org, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Org Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orgchile.org Org Chile, educar para la vida. Uy, qué linda su guaguita. Pobrecita está llorando. ¿Tiene hambre? Sí, es que me ha costado un poco el tema del pecho. Ah, pero vecina, no se preocupe. A veces nos cuesta al principio, pero en el consultorio hay profesionales que la pueden ayudar. La lactancia materna, exclusiva durante los primeros seis meses, es muy importante para el desarrollo de nuestros hijos. Además, fortalece la relación con tu hijo. ¡Y es gratis! Leche materna, el mejor alimento para tu guagua. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Bueno, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en Conversando Positivo, acá con una interesante conversación con Cristian Contreras Radovich, para los que lo conocen también como Dr. Pfeil. Estamos hablando de lo que está sucediendo hoy día en el mundo, en Chile, las transformaciones, y también respecto a la proyección. En ese sentido, Cristian, bueno, estábamos hablando de la información, y de la información de sabiduría, y del exceso de información basura que existe hoy día en Internet y en todos lados, donde uno tiene que estar más alerta, y por otro lado, experimentarla. Eso también se relaciona a otro concepto que hoy día muchas personas que están comprendiendo hablan, por ejemplo, de las falsas creencias, que tiene que ver con las transformaciones, ¿no? De darse cuenta que uno está como imbuido en un montón de creencias, en un cuadrado, y de ahí no salimos, ¿no? ¿Cómo podemos ir saliendo de esas falsas creencias? Mira, yo creo que uno puede ir saliendo desde lo que uno está hoy día recibiendo en términos de lo que he llamado yo una revelación cósmica realmente. Los avances que hoy día se ha tenido a nivel de la ciencia, a nivel de la astronomía, a nivel de las teorías científicas del universo y de las observaciones, nos están abriendo un universo que antes era prácticamente impensado. Entonces, lo que yo digo a nivel de las religiones, hoy día, mira, las religiones se han transformado en el siglo XX en sistemas dogmáticos e intolerantes. Eso es la característica principal de las iglesias de la Tierra. Quizás sería bueno que, disculpa que te interrumpa, pero hay que aclarar también cuál es el concepto y idea de espiritualidad. Es mucho más amplio. Por eso es que las religiones están cayendo también, ¿no? Por supuesto, porque la espiritualidad va por otro lado. No va simplemente por... Mira, si bien es cierto, la espiritualidad contempla ciertos misterios del universo, que son grandes dogmas, no está sometida al cumplimiento de, por ejemplo, de venerar una iglesia determinada, o para contactarse con la espiritualidad de la naturaleza, pasar necesariamente por un templo determinado. Bueno, entonces, nosotros estamos, en ese sentido, viendo, desde mi punto de vista también, una gran caída de los grandes sistemas religiosos de la Tierra. Es decir, cuando uno se da cuenta, que, por ejemplo, solamente en el cristianismo, se fundamentó durante dos mil años en cuatro evangelios, y hoy día hay ochenta y dos evangelios sobre, por ejemplo, la vida de Jesús, estamos en un despertar de la conciencia, en un despertar de la vida, en este caso, de Jesús. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el budismo, si ves los grandes sistemas de la Tierra, también están, mira, están llevando, o están siendo puestos a prueba por todo lo que es el conocimiento científico. Porque, mira, en palabras bastante simples, tú puedes decir que, bueno, que Dios creó el universo hace tanto, hace siete días, o no sé cuándo, pero los niños van a aparecer desde pequeñitos diciendo, bueno, ¿y qué es la gran explosión universal? ¿Y por qué nuestro universo se está inflando? ¿Y qué son los agujeros negros? Entonces, esas son las grandes preguntas que los sistemas religiosos van a tener que dar una respuesta, y que hoy día lo está dando la ciencia. La ciencia está entregando una verdad respecto de a dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, es otro aspecto fundamental también dentro de este cambio. Bueno, la ciencia, que es toda razón, y también la vida misma, la experiencia, porque claramente las religiones es creencia, y ahí se están cayendo las falsas creencias. Uno no puede creer algo si es que no lo comprende, si es que no lo experimenta. Y en ese sentido, la espiritualidad hay que vivirla. Hay que vivirla en el día a día. Por eso que está, que se oye, Eckhart Tolle, por ejemplo, él plantea que la espiritualidad simplemente es vivir en el momento presente. El día a día y estar unificado donde tu cerebro esté unido a tu corazón y esté unido a tu cuerpo, a tu instinto. Siempre recuerdo en ese sentido cómo uno se va conectando también con esta, experimentar la sabiduría, y recuerdo al menos el camino medio del Buda y de Nagarjuna, que decía que, en palabras muy simples, el primer peldaño para acceder a la sabiduría es aprender a mirar el mundo a partir de dos verdades. La verdad velada del mundo, la verdad superficial, la verdad de las palabras, porque las palabras y los conceptos son simples velos de la realidad más profunda de las cosas y a partir también de la verdad de sentido superior o propiamente sabiduría a la cual se accede gracias a la viunidad, pero que se da en silencio. Tú no puedes definir con las palabras lo profundo de las cosas. Entonces, por eso digo, muchas veces la sabiduría es mejor leerla entre el espacio, entre palabras. En ese silencio, ahí está la sabiduría, no en las palabras que uno está emitiendo. Sin duda. Bueno, de hecho, Eckhart Tolle, lo grafica, nos fue muy, muy, muy interesante. Él plantea que los pensamientos nuestros son formas, son formas estructuradas por las creencias. Y en fondo estamos siempre pensando formas, nomás que son ilusorias, porque están creadas en el cerebro y son mecánicas, son automáticas. Entonces, mientras no nos demos cuenta de eso, no vamos a estar viviendo y no vamos a estar conectados a la realidad. Me haces pensar ahí, por ejemplo, en otro principio de Hermes Trimegisto, el principio de la mente. La mente, totalmente. Pero que también lo estructura René Descartes en su sustancia pensante. Entonces, claro, hay una sustancia pensante que forma la realidad. Pero nosotros, ese pensamiento lo verbalizamos. Y en la medida que nosotros lo vamos verbalizando, vamos construyendo las palabras, se va construyendo el mundo. Por lo tanto, siempre es bueno, hay un mensaje, o sea, para construir este mundo nuevo en el cual estamos. Y que, bueno, es que estamos en el año 3, como señalaba, hay que construirlo con las palabras. Un mundo, nosotros, construimos la realidad con las palabras. Entonces, no hay que ser pesimista. Uno puede ser crítico, pero caer en el pesimismo, claro, caer en el pesimismo, en que no se pueden cambiar las cosas, en que todo va a seguir igual, en que la corrupción va a seguir inundando todo, claro, es lo que te aquieta. Es el pesimismo. Entonces, eso es... Es un súper mensaje, para la doctora de la doctora. Es un súper mensaje, por supuesto. Porque, de alguna u otra forma, uno mismo se va poniendo a los topes, los techos, a través de las palabras, y uno mismo se enferma también a través de lo que va pensando. Y eso cada vez está más comprobado por la ciencia, por la salud también. Hoy día, otro tema que no lo hemos conversado mucho, pero la salud está en una transformación completa. Es decir, claramente hoy día, hasta los médicos más tradicionales, dicen que las enfermedades están directamente relacionadas con las emociones, con los impactos emocionales, y con lo que uno va transmitiendo. Por supuesto que sí. Entonces, si uno dice, no, yo no me voy a sanar, ya se lo está transmitiendo a la célula. Efectivamente. También se está desarrollando todo lo que es la medicina complementaria. Entonces, es parte, bueno, de esta reconexión con la naturaleza. Todos los remedios están en la naturaleza. Mira, para inmensos padecimientos, tú sabes, una de las cosas muy fundamentales es el plasma marino, es el agua marina. El agua marina, claro. Pero te sanan los resfríos, te sanan muchos, digamos, alergias que te surgen. Y eso está comprobado. Pero hay que aprender a tomarlo. Hay que aprender a tomarlo, simplemente agua de mar, para solucionar y para fortificar el cuerpo humano. Cristian, cambiando un poco el tema, dado que tú escribiste tres libros y dos principales al Big Bang, ¿por qué ocurrió el Big Bang bajo tu punto de vista? Una pregunta que en el fondo puede ser la respuesta. Pero tiene una respuesta. ¿Por qué ocurrió el origen? ¿Cómo surge el origen de...? Lo que hice yo para que todos los amigos en casa lo comprendan bien, yo primero estudié todo lo que es el paradigma científico del origen del universo, la teoría del Big Bang. Entonces, hay una pregunta fundamental que hace más de 20 años se la plantearon a Stephen Hawking. ¿Por qué ocurrió el Big Bang? Y Stephen Hawking en su momento dado dijo, bueno, es un gran misterio de la ciencia porque nadie lo ha contestado. Cuando yo leí eso, dije, tenía como 18, 19 años, dije, le voy a dar una respuesta. Para darle una respuesta, porque no es, al menos, dame un segundito, para darle una respuesta lo que hice como te dije, estudiar el paradigma científico del origen del universo, de la explosión, de lo que, de la inflación, de la fluctuación cuántica, y me pregunté, ¿existe alguna religión o filosofía consistente con los datos científicos? Bajo el principio de que aquellas que son consistentes son las verdaderas explicaciones del origen del universo. Y me di cuenta que había una tradición oriental que es consistente con la ciencia occidental. Entonces, a partir de las teogonías y cosmogonías de esas tradiciones, las prácticamente las transcribí y les di una estructura. ¿Por qué ocurrió el Big Bang? Según estas tradiciones, es porque antes del Big Bang, porque origen, el origen es antes del principio. El principio es el Big Bang. Antes del Big Bang, había lo que se llama una energía, que la ciencia le llama el vacío, que se le llama sunyata también en el budismo. Y que la ciencia está diciendo hoy día que el vacío es también energía. Sí, el vacío es un pleno energético. No es la nada. Exactamente. De la nada, nada sale. En el relato científico no hay ninguna alusión a la nada. Eso es categórico. Entonces, esta energía primordial, múltiplemente creativa, estaba, según estas tradiciones, repleta de huevos, repleta de circunferencias casi perfectas, en un estado de energía que parecía como festivo. Dentro de esta multiplicidad de potencias, se distinguen dos para nuestro universo. Lo que es la región de la luz, compuesta por una biunidad inteligencia mente, o macho hembra, en estado espiritual y de luz, y una región de la oscuridad. La región de la oscuridad se relaciona con la escala de Planck, donde según esta tradición, habita el príncipe de las tinieblas, todo lo que es la materia, las formas animales provienen de ahí, los sabores, los metales provienen de esa zona, y que por un acto casual, este principio de la oscuridad, al observar el brillo de la luz en este universo, primordial lo interfiere y rompe la biunidad del huevo, dando origen a la explosión y a la dualidad del universo donde estamos. Un conflicto que comienza en el origen, pero que se observa también en el mismo ser humano que padece, el hombre y la mujer, la inteligencia y la mente, cuando se está separado. En palabras bastante simples, el Big Bang según esto ocurrió por la intervención de la oscuridad de la materia pura, que rompe el huevo de la luz, que era en su más lejano origen, la misma divinidad, Dieus o Diaus, en el sánscrito más antiguo. Bueno, es... Un poquito. Sí, porque podría haber una contradicción con una de las leyes, justamente, el equivalión también la de causa y efecto, que no existiría ninguna casualidad, sino todo tiene su causalidad, y es por algo. Entonces, en el universo, todo tiene un porqué, sí, lo que se plantea, por ejemplo, a la Tierra y relacionado a Matrix, se habla de la matriz holográfica, que de alguna forma, en la Tierra somos todo el reflejo de esa matriz holográfica que nos estamos proyectando, y la estamos co-creando, pero hay que darse cuenta para poder salir de esa matriz también. También, la matriz, claro. La matriz. Pero mi pregunta es, bueno, bajo tu punto de vista, ¿para qué estamos en esta vida, entonces? ¿Cuál, cuál... Porque se supone que tampoco somos los únicos habitantes de este universo. Claramente existe un montón de planetas, y hay un montón ya de testimonios, de seres de otros lados. ¿Por qué estamos aquí en esta Tierra? ¿Por qué ahora estamos conversando? ¿Por qué nos están escuchando? Bajo tu punto de vista. O sea, el sentido de la vida. Sí, sí, sí. Para ti. Es una pregunta... Vaya pregunta, a veces las preguntas difíciles las prefiero mantener en el silencio. Pero para ti, ¿por qué estás haciendo lo que haces? Mira, yo creo que hay dos aspectos importantes. Yo creo que el sentido de la vida es primero lo circunscrito a lo que uno le toca vivir en esta existencia. Y en ese sentido, si uno ha logrado un nivel de conocimiento, de sabiduría, es muy importante donarlo a la familia, que es toda la gente que te rodea. Construir una sociedad mejor, creo que ese es un primer aspecto muy importante del sentido de la vida. El sentido de la vida para mí, primero es una donación hacia las personas con lo que yo tengo. Un dar, digamos. Claro. A través de los libros, a través de lo que uno puede aportar. Un dar para construir un mundo mejor, porque estamos viviendo hace muchísimo tiempo en un mundo bastante oscuro. Y el sentido más profundo es, quizá, en un momento dado, lograr trascender la vida. Y subir a los cielos superiores, si es que existe algo. Ese ya sería el epílogo de esta existencia. Quizá, poder desarrollar ese ingrediente espiritual que viene del origen del universo, viene del huevo de la luz, que nos podría permitir trascender la muerte, es decir, estar más allá de la muerte, no después de la muerte, sino que trascender la muerte, bueno, y enfrentar los misterios. Ahí también habría que ir aclarando, porque existe la muerte, pero la muerte es física, no en nuestro cuerpo. Efectivamente. Pero nuestra esencia se transforma, hermano, se va para otros planos. Desde mi punto de vista, se va para aquellas personas que logran ir desarrollando ese ingrediente espiritual. Hay una teoría, incluso, que dice que las almas mueren, y mueren cuando tú te aferras a la materia y olvidas tu origen divino. Sí. Es decir, el olvido de tu origen divino es la muerte del alma. Sí, lo he escuchado. Entonces, yo no encuentro mucho sentido, porque cuando uno ve realmente muchísimas personas que viven en la ignorancia espiritual, bueno, para estas doctrinas muy antiguas son muertos vivientes de alguna forma. Así que... Y Cristian, estamos ya terminando lamentablemente con Cristian. ¿Qué le podrías decir a las auditores y auditores de cómo hacer un update, una actualización de su vida para ir adecuándose a estas nuevas transformaciones que hoy están sucediendo a todo nivel, en la política, tú decías, en la economía, en la salud, en la familia, en los jóvenes, con sus cambios de lenguaje? Yo creo que hay varias cosas, pero al menos algunos, algunos datitos, tú me paras. Pero decir, por ejemplo, que es muy importante para el futuro conectar la mente con el corazón. Son dos partes de nuestra integridad que tienen que estar conectadas. Es decir, uno no puede pensar algo y su corazón estar por otro lado. Hoy día muchísimas personas de estos que están ya más o menos destruidos, políticos, economistas, religiosos, su mente anda en una y su corazón en otra. Yo creo que la primera muy importante para ir adquiriendo sabiduría es conectar la mente con el corazón. También muy importante vivir el presente. Vivir el presente es la totalidad. Porque uno, claro, viaja al pasado para comprender el presente y proyectar el futuro, pero la totalidad del universo se refleja en el momento presente. Esto es lo importante. cuando uno proyecta el mundo y dice que no hay salida, no. Si hay salida en la medida que uno esté consciente de la mismidad de las cosas que es aquí donde estamos. En esta realidad actual, con los amigos que nos están escuchando, esta es la totalidad del universo. Realmente no hay un pasado, no hay un futuro. Entonces, hay que vivir eso. Otro dato, quizás, bien importante para todos, hay que aceptar el caos, la corrupción y el desorden de las cosas que hoy día se viven y aprender a extraer la luz de eso. Es decir, de lo que estamos viviendo, de lo que hemos vivido este año de casos de corrupción, bueno, despertemos para darnos cuenta que realmente estamos llamados a construir un mundo mejor. y el último, el último al menos mensaje para todos los amigos es decir simplemente que tenemos como chilenos y como sudamericanos una inmensa responsabilidad para construir un mundo basado en la paz, un mundo basado en la armonía, un mundo sin guerra. Yo creo que esa es una tremenda misión para nosotros y claro, ser la esperanza y cumplir la profecía, ser la esperanza para un mundo en guerra, bueno, es lo que nosotros estamos llamados a ser, así que tenemos una inmensa misión. Yo te agregaría también tener la confianza, con confianza en la vida, ¿no? Por supuesto que sí. Siempre también, siempre uno no deja siempre ser también hablar, digamos, buscar la verdad, ser un buscador de la verdad, quizá uno nunca la llegue a encontrar, pero siempre estar hablando con la verdad porque hoy día se vive en un gran imperio de la mentira, entonces hay que también... para buscar la verdad uno tenía que vivir, tal como dice Emilio Carrillo, un gran español, que hay que vivir la vida, vivamos, y lo otro también, hacernos responsables en nuestras vidas, no echarle la culpa al vecino, al jefe, o a otro de nuestra propia vida, ¿no? Tú lo has señalado, nosotros construimos la vida, nosotros damos un sentido a la vida con las palabras, mejoremos el lenguaje en ese sentido, porque en la medida que mejoramos el lenguaje, vamos a ir construyendo un mundo conforme a lo que nosotros hablamos, así que solamente agradecerte también en este espacio, ha sido un gran encuentro y un segundo, bueno, gran encuentro contigo, así, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, felicitaciones con lo que hace y a todas las auditores de Tores a disfrutar la vida, a vivir, no más. Así es, a vivir. Muchas gracias a usted, y hasta luego a todos, y hasta una próxima próxima. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel y Aleka Vial. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde sólo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.